Yo ahorita estoy tomando un derrotero distinto en mi vida, porque estoy acariciando la idea de ser cantante. ¡Qué horror, Gustavo! ¿Cómo te atreves? A ver, no es que me atreva, o sea, si te obligan. ¿Quién te obligó? Jorge Muñiz. A ver, porque cuéntanos. Ayer los fuiste a ver. A ver, anoche. ¿No te das el video? Sí, pero no lo podemos pasar con música. O sea, mi música... Gracias a Dios, YouTube no restringe todo eso. Y aquí no lo vamos a poder ver cuando cantaste. Tuviste, híjole, la valentía de subirte al escenario con Alejandra Ábalos, con Carlos Cuevas y con el Coque Muñiz. Y con Rodrigo de la Cadena. Hijo, qué valentía, pero pues no podemos pasar este... ¿En qué tono estabas? ¿Qué tono era? En tono mal. A ver, ahí estamos, ahí estamos. Ya vamos a hacer gira. Ha de haber sido un buen show, ¿no? Fíjate que... Porque la verdad es que Carlos Cuevas canta maravillos. Anoche. Me encanta. En el Teatro Centenario Coyoacán, que es de mi amigo Gerardo Quiroz, se presentó un homenaje al maestro Armando Manzanero, que lo hace Rodrigo de la Cadena, el Coque Muñiz, Carlitos Cuevas y sus músicos. Ajá. Pero aparte invitaron a Lisette. Ay, que canta bellísimo. Estaba Rosy Arango, que canta primoroso, también a cantar. Ajá. Estaba Aranza, que también la invitaron a cantar. Ajá. Este, entonces dice... Y aquí está mi compadre Gustavo Adolfo Infante, dice Cuevas, ¿no? Ajá. Entonces empieza Coque, ¿qué pasa el Wood? Y ahí voy, ¿no? Al escenario. Y este, entonces, y estaba ahí Alejandra Ábalos y todo, y yo dije, pues nomás vengo a decir palabras bonitas de Manzanero. Y que, no, que cante, ya sabrás. Yo no canto, no soy cantante. Entonces, para que vean lo que se siente. Entonces empezamos a cantar. Pero, obviamente, yo dejé que Alejandra Ábalos fuera la que se llevara la parte vocal de esta interpretación. Ajá, ajá. Entonces, no sé escuchar, no puedo escuchar nada. No, no puedo escuchar nada. Nada, qué mala onda. Este, pero está bien padre, ¿verdad? Tienes siete presentaciones, más ahí en el Teatro Centenario. Pero bueno, si quieren escuchar este tenor, ojalá lo puedas subir después en tu red social. En Facebook. En Facebook, en Facebook, ¿no? En Facebook, es más, no, no, creo que no está en Facebook, al rato lo sube en Facebook. Sí, súbelo para que la gente te escuche, te escuche cantar, que le haces de, nada más estás moviendo la boca, ¿verdad? Claro. El que cantaba era el coque. Como Sergio Mayer. Y Alejandra Ábalos, mira, que da cada declaración a Ale Ábalos, pero bueno, canta muy, y ahí cantaste solito, ¿no? No, nombre, nombre. Oye, este, pero es el final, ahí no, no canta, nomás recito. Ajá. Dice Narcisa Álvarez. Gracias, Narcisa, qué amable eres. Vela Peralta, la policía, ¿cuál policía? Zula y Mendoza, esos son policías, qué terror, no, me gustaría que esos bichos me cuiden. Ángela Pacheco. Justicia, el muchacho podría hacer cosas no muy correctas, pero es un chamaco de 22 años, por Dios, un niño en rebeldía, pero su muerte es muy, muy enredada. Por favor, vean los videos, ok, de una persona que nos pone ahí. Primero Dios será justicia Octavio Ocaya, dice Alberto Reyes, que hay mucha gente que está muy enojada, ¿eh? Uh-huh. Eh, con esto, yo concuerdo con la opinión de Gustavo Adolfo Infante, sobre Yalitza y apoyo tu punto de vista, dice Miguel Monti, gracias Miguel, qué amable eres, yo estoy de acuerdo con Gus, por eso hay libertad de expresión, dice Glafida Minero, gracias doña Glafida, está muy amable, Betty Luke, tienes razón, no sé por qué se ofenden, si solo es la verdad, este, pues bueno, así las, allá que es el, publicó. Eh, Carlos Lagos, yo quise ver esa película Roma, pero nunca la piratearon, será que a nadie la buscaba, contacto gel reductor, claro que la mujer tuvo suerte, no talento, comparto tu opinión, Gus. Eh, buenos días, Blanca Sarmiento, buenos días, bendiciones, no me pierdo su programa, bueno, el caso de Benito, nunca se sabrá lo que pasó, el papá también es un poco raro el señor, es un poco soberbio. Emanuel Vargas, que investigan a la que era la novia de Octavio Ocaña, investigar a Nerea, Elizabeth Cázares, Gustavo, que no te importe lo que diga, cada quien su opinión, yo también estoy de acuerdo. Emi Absa, yo ni siquiera vi esa película, nada más de ver su portada, me dio flojera. Oye, no, yo les quiero decir una cosa, digo, debe tener muchos valores de producción y cinematográficos, pero yo no los vi, o sea, yo no los encontré, a mí no me gustaron, a mí me pareció sumamente aburrida la película de Roma. Dice William, ¿por qué no lees los comentarios de críticas constructivas, solo lees los piropos? No, no estoy leyendo ninguno tuyo, William, no sé qué hayas comentado. El Condenadote, qué bonito cantas, Gus, saludos desde Chicago. Silvia Estrada, saludos, Lucía Velázquez, saludos. Oye, ¿qué me están diciendo? Cinco segundos, ¿qué? Te doy cinco segundos, desahogate. Ah, sí, a ver, pónganlo, que puedo poner cinco segundos. A ver, a ver, vamos a escuchar. Bueno, no cantando, no cantando. Chale, chale, papiro. Sí, mamá. Ni te escuchabas. Oye, pero estuvo bueno entonces el espectáculo. Muy bueno, en serio, sí vale mucho la, no pena, sí vale la oportunidad. El gasto también, ¿por qué no? La inversión, te vas a pasar un buen rato. Exactamente. No, es una inversión. Hay que reír. Hay que reír, claro. Hay que divertirse, hay que cantar, hay que desahogarse, hay que recordar los bellos momentos. Y llegó una hija de Manzanero, creo que es la hija mayor me parece. Entonces, este, ya pasa el camerino y dice, hola, yo soy fulana de tal, la grosera, eh, la que, es que cuando el maestro Manzanero estaba enfermo, una de las hijas de Manzanero me colgó el teléfono. Entonces yo dije que era una grosera, ¿no? A mí también me lo colgó. ¿Quién era? Esta, no me lo colgó. No me acuerdo tampoco. Entonces, y. Pero sí colgaba el teléfono. Entonces, digo, no, no, no era el momento de ponerme a discutir con la señora, ¿no? Y aparte, pero ella es la, la hija. Y te dijo, yo soy la grosera. Yo soy la pelada, la grosera, como, ah, pues muy bien. Ay. Entonces, o sea. O sea, entonces, yo, no sé. Yo, 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 yo como bronqueando, pero, um, ya está acostumbrado, ¿no? No, bueno, ya, hola. Y, este, y ya la saludé, ¿ya? Tú muy bien, que no te calentaste. No, pa' qué, y aparte de una señora que iba con sus dos hijas. Sí, no, pero también en el caso de llegar así. Tú me voy a poner a pelear con una señora que se murió su papá y al papá lo adoré. Claro, tienes mucha razón.